Nuestra variedad más plantada es el Cabernet Sauvignon. De estas 260 hectáreas que conversábamos, hay cerca de 170 que están plantadas con Cabernet Sauvignon. Hace algunos años atrás instalamos una estación meteorológica aquí en Pérez Cruz y dentro de los estudios y trabajos que empezamos a realizar es asociar las fechas de cosecha con las acumulaciones de calor. Y hay varios indicadores mundiales que permiten comparar zonas climáticas, vitícolas climáticas, pero no es muy usado de usarlo como un indicador de cosecha. Entonces nosotros ya no solo estamos comparando con zonas, diferentes zonas mundiales climáticas, sino que estamos haciendo una comparación entre años. Y con esto, con el seguimiento de los grados día o la acumulación térmica o acumulación de calor, nos permite mantener el más o menos, nunca cada año es igual a otro, pero cosechar más o menos con el mismo perfil aromático las diferentes variedades, buscando el mismo perfil de vino. En 2012 nosotros adelantamos la cosecha por dos o tres semanas, y de ahí, tres semanas perdón, de ahí nos dimos cuenta cuando revisamos los números que habíamos cosechado con la misma acumulación térmica, con la misma cantidad de calor que hacía un año atrás y hacía dos años atrás. Bueno, 2010 fue un año frío, 2011 el más frío de todos, quizás un poco excesivo, 2012 fue un año muy cálido, 2013 yo te diría normal, frío, y este año 2014, un año muy frío, casi como el 2011, pero con la diferencia de muy poco rendimiento. A mí me gusta mucho, la combinación perfecta es año frío, poco rendimiento en el campo. Gracias.